La Guardia Civil ha detenido la operación aspersa a 23 personas por comercializar con caracoles sin pasar ningún control sanitario. Los detenidos, a los que se les atribuyen varios delitos contra la salud pública, los derechos de los trabajadores y pertenencia a un grupo criminal, tenían su residencia en diversas localidades de Castellón, Lleida, Valencia, Huesca y Teruel. En esta operación se han intervenido más de cuatro toneladas de caracoles dispuestos para ser comercializados sin pasar ningún control sanitario. La Guardia Civil ha detenido la estructura sanitario. La Guardia Civil ha detenido la posibilidad de que el pueblo se les atribuyen a las Gracias.